El Comandante Mario Vente, vente ¡Tingue su madre! Se me la fue, güey Está buena, güey No, vi que una nadó para allá, güey Pero no sé si era la misma u otra Así como lo traigo, un flux sin Puro en suelo, sin peso, güey Como si fuera un tejado Pero no le pones el... Se me cae la primera captura, señores Estaba buena No sé si se deja ahora Vente, ahora sí Esta es otra Miren las lovinitas, señores Si me gusta pelearlas Mirenla Ay, chiquita Vengase para acá con papa Vengase con papa Esta buena esta lovinita Vengase Esta buena esta, güey La primera del día, señores Miren nomás ¿Qué te gusta? Un kilo doscientos Un kilo cien De aquí desde el rancho de la Toscana Nada más que me robó mi señuelo Plagua Plagua, señores Digo, inténtale Ya estás ahí Pero si no ahorita te mueves para allá, va Mirenla 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 Vente, Vicente Esa era Esa era Está con madre la pelea aquí desde el kayak Se me dice que está mejor esta, güey Mira ¡Ay! Está buena, cabrón Mira ¡Ay! ¡Cabrona! Vengase para acá con papa No, te voy a sacar con la rey para que me la pena ¡Ay! Buena lovinita esta Están saliendo las buenas con el Fluke Whales Mirenla esta ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Kilo cien! ¡Kilo cien! ¡Kilo cien! ¡Kilo cien! Así andan todas por aquí Miren Debe salir la grandota, güey La esposa de Corsani sacó una bien buena, güey Digo que como de unos seiscientos, unos quinientos más o menos ¿Estamos grabando o no? Mirenla esta Está buena lovinita ¡Ah! Va pa'l agua Mira, este si es así, se pone un destrocedor esto y el otro destrocedor atrás Sí Y de aquí sale otra línea con otro Fluke Y vienen los dos ¡Kilo cien! ¡Kilo cien! ¡Kilo cien! ¡Kilo cien! ¡Kilo cien! ¡Kilo cien! No sé si lo pueden ver Son dos Flux Viene de un destrocedor y el otro trae movimiento Para que se muevan Es un movimiento bien padre Vamos a ver ¿Si quieren? Ahí está ¡Kilo cien! ¡Kilo cien! ¡Kilo cien! ¡Kilo cien! ¡Kilo cien! Me había acabado la pila de la cámara Pero... ¡Ah! Pero ya está aquí Está buena también Es muy buena esta lovinita Miren ¡Ay papá! Llevan como 5 o 6 Esta si se llevó mi Fluke Va pa'l agua Esa si la canse Vente ¡Vente! Vente cabrona ¡Ah! Ahí viene ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas, prima? Nada más, doble fluke. Un poquito más, sanita al 100%. ¡Vámonos!